Una imagen patética, vacho, en Champions. De verdad, una puta vergüenza, te lo digo yo. ¿Qué está transmitiendo el Madrid así? No me jodas. Estamos jugando a tener a Bale de líder. Bale no es un líder. Lo que no se puede hacer es proteger tanto a Isco. Tanto Isco como dice la prensa, media prensa. Isco, Isco, Isco. Isco, pero si Isco va andando. Estamos en la UBI. No hay actitud, no hay ganas. Vaya nochecita, vaya como estamos. Florendino, que hay que tomar soluciones. No se puede salir con la camiseta del Real Madrid a jugar un partido de Copa de Europa y tener esta actitud del equipo. Vergonzoso. Yo soy más del Madrid que el escudo, pero es vergonzoso y lamentable la imagen que dan los jugadores en el campo. Es un poco vergonzoso, pero hay que estar con ellos, la verdad. Mira Anasencio, Balón de Oro, ¿dónde está? Andando, falla todo. Isco, caminando. No lo pueden criticar acá en España. ¿Por qué no lo critican? Es que no va. Mira, perder contra el CSKA en baloncesto lo puedo entender, pero perder en fútbol de esta manera es una humillación. Ni entrenador ni jugador, no tenemos nada. Florentino toma medidas en esto. Eso es una vergüenza. Todos, todos andando. Todo el equipo andando. Que venga José Mourinho y les ponga a entrenar ya. Hay que venderle, no vale para nada. Hay que cambiar un montón de cosas del equipo. La actitud de la segunda parte no puede ser. No hay derecho a que el Madrid juegue la segunda parte como la ha jugado. No hay derecho. Queremos gente como Vinicius, que corra, que lo dé todo, hombre. Salvable del Madrid, Vinicius, completamente. Lo salvable del Madrid. Y Vinicius hoy, con descaro, para adelante. Le falta definir, pero con descaro y para adelante. El único que se salva es Vinicius. Es Vinicius. ¿Qué pasa? Y con fuera no puede seguir así, no puede arrastrarse por el campo. Yo estaba en el fondo norte y el señor Isco Alarcón se ha encargado con la grada. Tú estabas cerca. Nosotros estábamos en el fondo norte. Y se ha quedado en la grada mirándonos. Tú estabas cerca. Yo estaba al lado. ¿Y qué? Le ha hecho así. No puedes hacer eso, Bernabéu. Si lo peor, Isco encarándose con la grada. Esto es un escudo y hay que respetarlo. Y eso no puede ser. Menos gente como Isco, más gente como Guti. Señores, queremos pasión en el Madrid, por Dios.